¿Qué onda amigos? Bienvenidos al Wadafar Show, como cada semana, yo soy Lebsnake, este es un programa donde hablamos de todo el mame de la industria de los videojuegos, pedo geek en general, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás mi punke? ¿De qué tienes ganas que pase hoy la noche, güey? De que hoy el rebaño pase a la final y nos abracemos juntos y le mandemos buena vibra a mi amigo Ivano. Hablando del Ivano, güey, ¿cómo estás, güey? ¿Por qué no quieres que ganen las chivas, güey? Platícanos. No, yo siempre he estado ahí al pie del cañón con las chivas, todos los días. Aquí entra la frase de difícil de creer. Esperemos que ganen y ya que lo estén viendo ahorita, ya estemos ahí en la final. Esperemos que sí, güey. Y si no, güey, así es el fútbol. Jura, ¿cómo estás, güey? Estoy medio triste y medio enojado. Ahorita les voy a decir por qué, ya le había dicho el punke también, pero sí, güey, estoy medio aguitado, medio aguitado. ¿Pero de qué tienes ganas al rato, güey? Al rato de que ganen las chivas, güey, de que ganen, obviamente, o no va a haber partido, ya la diferencia horaria me mata muy cabrona, pero espero encontrármelo grabado ahí tempranito, güey, sin ver el marcador, güey, a ver cómo están las cosas, pero... O sea que no hay que escribir en Discord, ¿verdad? No, no, ustedes escriban normal, o sea, yo lo primero que... Cuando yo me levante, lo primero que voy a hacer, voy a ver YouTube y le voy a poner León Chivas, partido completo. Si me sale, lo veo. Si no, ya voy a ver cuánto quedaron y... Pues a ver un buen resumen, le decía el punke, güey, porque sí... Me jode muy cabrón, güey. Ya hice la evaluación costo-beneficio y está muy cabrón cuando juegan a las 9 de la noche. Acabo aquí a las 5, güey, haz de cuenta que casi, casi cuando me tengo que dormir ya me tengo que despertar para empezar el día, está muy cabrón, güey. Pues sí, está bien, amigos, pero con el ánimo hasta arriba. Cuando usted esté viendo esto, ya va a saber si nos parchamos a León o nos parcharon, así que... Para que se eche ahí una buena risa, vamos a platicar de nuestras costumbres navideñas, de Oscar Isaac como Solid Snake, de los invitados o los presentadores de Game Awards. ¿Qué pedo con Fortnite? Este es el Wafat Show, que se con nosotros. Sura, yo quisiera que platicaras de entrada, güey, porque estamos agüitados, enojados, ya pasó esa fase del enojo. Pero pues sí, men, a ver, date, güey, güey. Fíjate, güey, que estoy muy enojado, güey, porque el mes pasado, que fue todo noviembre, que para nuestros récords, para nuestros números, había sido el mejor mes que nos había ido gracias a los apoyos de los links de Amazon, gracias a esos clics, a esa solicitud, ¿no? Que la gente, después de ver ciertos videos, después de ver contenido que hacíamos, nos decía ¿Qué onda, güey? Quiero comprar esta madre. Pues resulta, güey, que no voy a dar números, la verdad, no tengo aquí ahorita mismo los números exactos, pero para que se den una idea, si había 100 pesos ahí, se perdió el 70%, güey, de lo que se generó en el mes, de las comisiones. Y tristemente, pues, por ejemplo, la misiones Vox, güey, ya teníamos, la mitad ya la teníamos segura, güey, pero fue tanta la pérdida, güey, que todavía nos falta pagarlo, güey, o sea, todavía lo tenemos que pagar. Y la capturadora que acababa de comprar, Leps, que, la con la que ya sacó el primer video, y que se viene el de Demon's Souls, se viene el de Miles Morales, a 4K, a 60 cuadros. Pues me aguinas lo que no tengo, y se fue ya, güey. Ahí se fue ya, güey. O sea, esa es una capturadora que se tiene que pagar, porque esa capturadora no. El Xbox, afortunadamente, lo pudimos comprar tres meses, güey, pero aún así, pues, tenemos que pagarlo, ¿no? Pero la capturadora se fue al corte, valió madre, güey. Aparece que Amazon, ya mandé correos, güey, pero después de leer las letras chiquitas de sus avisos y de sus servicios, ustedes saben cómo funciona ese rollo, pues parece que ese dinero ya se perdió. Y parece, pues, que sí fue algo que cambió nuevamente, ¿no? Porque nosotros siempre hemos tenido la misma dinámica de generar códigos, ¿no? Hacemos contenido y les decimos, miren, ahí está el código en el video, a veces los ponemos en Twitter. Pero algo que nos hacía muy fuertes era nuestro canal de WhatsApp y de Discord. Puedes ponerlo en vibración, por favor. Este, güey, que ahí nos escribía, ahí nos decía, ¿qué onda, cabrón, es este? Quiero este, quiero comprarles esta cosa y mandarme un código, ¿no? Pues, resulta, güey, que gracias a estos servicios, y son lógicos, o sea, tampoco estoy diciendo que Amazon sea unos sanguinarios ni nada. Es simplemente que cambiaron sus políticas, ¿cuándo? No sé, o ni siquiera sé si siempre fueron así porque tenemos dos años, ¿no? Y si es la primera vez que nos pasó así de grave, pues yo quiero pensar que fue algo reciente. Pero el chiste es que, pues, más del 70% de lo que logramos se perdió. Y ahora lo que tenemos que hacer, le digo a Luis, algo que siempre nos ha caracterizado es que, pues, nos agüitamos un rato y después nos levantamos, levantamos la cara, planeamos, platicamos. Como quien dice, nos limpiamos el polvo y a seguirle dando putazos. Y ahora, pues, tenemos que cambiar la política, ¿no? De cómo generar links de Amazon. Resulta que cada vez que alguien en el grupo de WhatsApp, Discord, donde sea, nos pida un link. Nosotros lo que tuvimos que haber hecho, en vez de nada más generarlo y mandárselo, es publicarlo en alguno de nuestros sitios que están oficialmente registrados con Amazon, güey. Nuestro grupo de WhatsApp y Discord sí cuentan como una comunidad. O sea, pero nosotros no los teníamos registrados como en Amazon, güey. Teníamos registrados YouTube, Twitter y Facebook, güey. Los teníamos registrados. WhatsApp no lo teníamos registrado ni Discord. Entonces, todos los links que nos pidieron por esas dos comunidades, todos los links también que de repente nos mandan DM o así, que no se publicaron directamente en un video de YouTube o en un tweet, pues, ese dinero se perdió, güey. O sea, esas comisiones que la gente... Y me da tristeza por la gente, güey, porque tenemos... Sí, güey, esa protección, el esfuerzo de apoyarnos, güey. Y, pues, la neta, no llegó ese apoyo, ¿no? Pero, pues, como sea, nosotros seguimos agradecidos con esa banda. El pedo es de nosotros. Tampoco hay que ponernos aquí derrotistas, ¿no? Simplemente es seguirles agradeciendo por tirarnos el paro. Invitarlos a que... Yo le decía al Shura, sacarle la vuelta, pero no a la palabra, es intentar compensar esas comisiones. Si ahora usted va a pedir el regalo para el intercambio, Navidad, va a usar Amazon, este... Por favor, ayúdennos, ¿no? O sea, con ese mismo empeño que tenían a hacernos el paro, a seguir solicitando esos links. Simplemente lo que vamos a hacer es... Vamos a dejar un tuit fijado en Twitter, en la cuenta de WhatFarGames. Y vamos a estar poniendo ahí los links. Si el punk me dice, leps, me va a comprar este juego, güey, quiero link. Yo lo voy a publicar en Twitter y al punk, para hacerle la vida fácil, le paso el link del tuit. El punk ya nomás entra y ya de ahí lo saca, güey. Es lo único que vamos a hacer, güey, para no perder esas comisiones. Vamos a asegurarnos, vamos a intentar que sea por ahí, ¿no? O sea, porque ya leyendo las letras chiquitas, pues... Y suena lógico, como dice Shura, ¿no? Amazon lo que quiere es que tú publicites el servicio. Dice, nosotros ya vendemos un chingo, güey. Pero queremos vender más. Y dice, no queremos... Queremos que un influencer o alguien de medios, lo que sea, haga... Les diga a la gente, compra este producto. Más de que alguien esté como que sacando alguna comisión de cosas que ya iba a comprar. Así sacando links. Entonces, lo que quieren es de que sus productos estén públicos, güey. Sí, güey. Estén en una red social. O sea, y nosotros lo hacemos. La mayor parte del tiempo nos han dicho, oye, güey, los escuché hablar en el podcast de esta madre, güey. Pásame un link. Oye, güey, vi tu reseña. Ahora que saqué, la dejó, mi video. Mandé un chingo de links del juego, así privados, güey. Porque me llegaron por Twitter, por todos lados, güey. O sea, ¿sabes cómo? Y si simplemente hubiera yo dejado el link en el video, ese apoyo nos hubiera llegado, güey. O sea, nosotros el contenido lo hemos hecho, güey. Y simplemente la manera de nosotros dirigirlo para poder tener esa comisión, pues, estuvo mal, ¿no? O sea, lo de las teles también. Lo hicimos el video con el punk, que también es rifadísimo. También hay gente que nos llegó por aparte. También, pues, les digo, ¿no? O sea, como dice Lerb, estoy de acuerdo. No es ser derrotistas. Es simplemente, pues, nomás darles ese mensaje. Reiterarles que... Muchas gracias. Y que, en realidad, sí hacen la diferencia. Para que nosotros sigamos creando contenido chingo, ¿no? O sea, ahorita... También han sido dos semanas difíciles en mi trabajo de pila, ¿no? Que es la universidad. Creo que a partir del 15 ya me voy a liberar un poquito. Porque Carlos también ha estado trabajando. Desde la semana pasada, ya va para dos semanas, que me mandó su reseña de Carrion. Que es uno de los juegos que hemos querido hablar de él. Pero por la puta chamba, como Luis anda sacando todo lo de Play 5, güey, pues, esa es mi misión, ¿no? Y la idea, también decirle a la gente que nos ha apoyado que seguimos al cañón. Tenemos todavía nuestros trabajos de pila, pero nos vamos a organizar de alguna u otra manera para que el contenido siempre salga. Y eso era a grandes rasgos decirles, pero yo creo que hasta ahí. Ahora ya nada más queda seguir contando con su apoyo. Como siempre agradecerles. Seguimos aquí, la neta. Nos apasiona. Pero queremos siempre, siempre estar con lo mejor que hay allá afuera. Las herramientas disponibles para que ustedes disfruten esto, ¿no? Pero ahora sí, Led, ya basta de comerciales, basta de todo. Vamos a hablar de lo que nos apasiona, ¿no? Que son los videojuegos. De las chivas. De las chivas. ¿Qué va a ser titular? El surio y yo siempre lo hemos dicho, siempre hemos querido hacer un pinche podcast de fútbol, güey. Algún día con el punke. Ya cuando nos retiremos. Gracias. ¿Ves cómo dijo con el punke? Sí, es lo que iba a decir, güey. Es que el punke, él a mí me dijo que él quiere hacer un podcast de eso. Me lo ha dicho desde que lo conozco, güey. Es otra cosa. Estaría chido tenerte ahí para hacer el fútbol picante, chido, güey. Él fue el José Ramón, güey. No, cabrón, tú eres el Alvarito Morales, cabrón. Tú eres el Alvarito Morales. Tan gordo que me cae ese cabrón, no me digas eso. Pues así, así imagínate, güey. Si caes cuando estás, ah, pinche Macías. Este, se puso de acuerdo con el Cota, güey, y la chingada. Ve que baile le pusieron. Hace cuenta que estoy escuchando a Álvaro. No, ya fuera de mamadas. Cada que me caje me voy a acordar. Ya fuera de mamadas, amigo. No jugué Warzone ayer, cabrones, por andar sacando lo de... Ni en todas las semanas. Lo de las pinches reseñas. Me chingué Demon's Souls y Spiderman ya esta semana, güey. Yo también había tenido chamba, pero ya. Vamos a hablar de la encuesta, Shura. Ahora sí hubo encuesta, güey. Ahora sí quisimos compartir con la banda. Ya se siente la Navidad. Ya se siente la Navidad. Si va a pedir intercambio, si se va a regalar usted algo a sí mismo porque sabe que se lo merece. Pídanos un link de Amazon, se lo ponemos, le pasamos el link desde Twitter. Usted lo compra y sin pedo. Si no tiene Twitter, no se preocupe, no necesita tener Twitter. Son tweets públicos, usted le pica y ahí lo puede sacar sin broncas. Sí, 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 la neta. Siempre vamos a querer hacer todo más fácil para ustedes. Si consideramos que es algo extremadamente difícil, ni se los pediríamos. Es nada más un click más. Pero bueno, ahora sí, mi leps, ahí está la encuesta de la semana. Vamos a darle. Dice, ¿tienes alguna costumbre navideña recurrente? ¿Jugar algún videojuego? ¿Ve alguna película o serie? En época de sembrinos platicaremos de esto en el Guadalajara Show. Comenta tu respuesta. Con un 53.1%. La ganadora, sí, claro. Es que yo siempre he dicho que el ñoño es muy, es un animal de hábitos. Entonces ahorita lo vemos así. Somos animales de hábitos, güey. Por eso que dice, no, no vas a poder salirme la pela para esto nacido. No lo había pensado así, pero sí, somos animales de hábitos. Sí, güey. Es cierto. 31.3%, esa también yo creía que iba, incluso podía ganar. Solamente tragar. Ahorita vamos a platicar también de qué tragamos. Y bebemos, le debía haber puesto ahí tragar y beber. Y el 15.6%, na ninguna. Y esperamos que ese porcentaje, después de leer, pues se anime a hacerse un hábito que están tan chidos, la neta. El buen Charlie, recién comentado hace 17 minutos, dice, Home Alone, Meat Lovers Pizza, un Wisconsin y terminar un juego antes de Año Nuevo. Aquí el pobre angelito va a ser el rey de este pinche programa, yo creo, güey. El buen Jorge Sigitama dice, Estas fechas son muy complicadas para uno. Estar lejos de la familia pega y ver que se juntan y festejan es una sensación que no se le desea a nadie. Y pues ahora con el COVID, pues es otra historia. Pero yo creo que en mi Navidad será ver películas y jugar algo. Saludos. Saludos, mi George. Sí, la neta, yo también este año no voy a viajar. Por primera vez no voy a estar con mi familia, güey. Va a ser mi primera Navidad sin mis papás, cabrón. O sea, sí es algo que pega muy cabrón, güey. El Shura ya tengo varias que no, pero sin mis papás sí es la primera, güey. Está difícil. Saludos, mi George. I feel you, bro. El buen Hellhound Dabo dice, Ver mi pobre angelito uno y dos y tragar como si no hubiera un mañana. Aunque ese Dabo y el Shura ya le estaba diciendo, ya está más cachetón, hijo. Hay que decirle que actualicen nomás esa foto, ¿no? Porque esa foto es como del 2015. Ese traje ya no te entra, padre. Ese traje ya no te entra. De cuando fue a Chambelán, güey. Sí, güey. No mames, Dabo. Ese traje ya no te entra, güey. La va a ser grande para que lo vean. Ni avalando, güey. Ni avalando. No eres tú, Dabo. Ni avalando, o sea. O sea, chicas. Cabrones, se va a ir a tragar chocoroles por sus mamadas. Para las chicas que vean Whatsapp Games y les gustó lo que vieron. Sí es el de la foto, pero con 20 kilos arriba, ¿eh? Ah, no, no. Nomás te lo llamas cachetón, güey. No, unos 5, 8 kilitos arriba. Así trae ahí, por ahí. Este cabrón a puro ojo, pun, que ya le mide, güey. Es el cabrón, no más. El buen Camuy dice, jugar videojuegos, hacer alguna llamada y ver Home Alone 1 y 2. Saludos. Eso, yo creo que casi todos jugamos, pero hay gente como que en Navidad juega un juego, güey. Siempre el mismo, ¿no? A ver si sale alguno de esos. Saludos, Camuy. El buen piano dice, jugar videojuegos, que me den nostalgia, aunque sea por un tiempo corto. Navidad y Año Nuevo son los únicos días donde me animo a tomar tequilita. Ya que a mí las caguamas son las que rifan. No, yo el pinche tequila, por más tapatío que sea, no me entra, güey. Saludos ahí, un saludo especial al piano, que siempre están los streams, eh. Siempre están los streams, sí. Anda muy emocionado porque su pinche Cruz Azul ya parchó a los Pumas. Qué humillación, güey. Seguro cuando ven esto, güey, en la noche les va a perder otros tres a los Pumas. Oye, Ivano, rápidamente, ¿no viste a los Pumas? Dijiste, qué perro que le voy a las chivas. Ahí sí, ahí sí, para que veas ese sentido y dije, bueno, no estamos tan jodidos. Sí, güey. Ahora sí que los di como al Real Madrid. Oye, güey, es el que nos diga piano exactamente cuándo es su cumpleaños, güey. Comparte cumpleaños con Jesucristo el cabrón, o qué pedo, güey. No, no, que nos diga también. Sí, güey, pero sí le don Jesus ya. También antes de que le hagas el que sigue, que es el Paco, también saludos. Que siempre pasen a saludar también al stream, un abrazo también. Saludos, mi Paquirri. Y si tengo por costumbre llegar a mirar Home Alone 1 y 2, Die Hard, güey, Die Hard también. No más porque no está Netflix, güey, no sé si ya está otra vez, pero Die Hard también es excelente para Navidad 1 y 2. El regalo prometido, y regalo prometido se ubica en esa película, güey. Sí, claro. Con Arnold, güey. Es una joya del movie, güey. Oye, ¿sabes qué aplicaría ahorita el regalo prometido un 6X o un Play 5? Pues no hay ni madres, güey. De acuerdo, güey. Nightmare Before Christmas es lo de Jack, ¿no? Sí. Sí. Este, después unos tragos coquetos y una cena. Saludos a todos, buen show. Gracias, mi Paco, un abrazo, güey. El Quique Monachina Rico dice, aparte de mi maratón de Home Alone y la tragadera, la verdad, no se me ocurre nada. Una pedota, mi Quique. Siempre, nunca está de más en esa fecha. Se me hace que el Quique es de los que no toma, el Monachinero, Monachinero no pistea, ¿eh? No, según yo sí, yo sí me acuerdo con una caguama de esas negras corona. Sí, sí me acuerdo, creo, como que tengo esa imagen del Quique, ¿eh? Sí, sí es borrachote. Que nos diga. El buen chachito dice, yo no tengo costumbre navideña y me gustaría de niño y hasta la adolescencia llevaba una consola a casa de la abuela para jugar videojuegos con los primos. Hasta rentaba controles y juegos multijugador. Pero ya todos crecieron y ya solo es fiesta y chupe hasta las 11 a.m. del 25. A ver, chachito, del Squalfest no vas a estar hablando, ¿eh? Sí, güey, me los mamón. Oye, también abrazo al Squalfest, ¿no? Que ahí estuvimos en el Squalfest, en línea, en línea, respetando la sana distancia. La sana distancia. Estuvo a gusto, el ratito que ahí estuve platicando de chido, echando chévere. Oye, güey, pásame los twitters de los compas del Squalfest, güey. Son bien chidos, pero ya ni los busqué, güey. No te hago una lista. El Iván los tiene a todos. Simón, Simón, sí los quiero agregar, güey. El bueno ma, el último player, dice, jugar Mario Kart en compañía, en el recalentado, y curármela al mismo tiempo, los otros días, ponerme al corriente. Yo pensé que ponerme una pedota, dice. Al corriente con series. Esta vez será verde mandaloria. Por favor, un saludo a mi hijo Rodrigo, que está dejando de ser niño rata, está jugando buenos juegos. Spider-Man PS4. Pero, Rodrigo, te mando un saludo. Qué bueno que ya te estás haciendo hombre, jugando Spider-Man. Cada que juegues un juego de hombrecito, que tu papá nos diga y te mandamos otro saludo. Felicidades. No, felicidad. Nos da mucho gusto que los chavos nos vean. Tratamos de ser lo más pulcros que se puede. Obviamente, siempre vean los acompañados de sus padres, ¿no? Para que nos digan, ¿sabes qué? A esto si darle caso, a esto no. Más vale. No somos tan majaderos. No, nomás nos agarren el lenguaje vulgar. Sí, no nomás. A veces damos buenos consejos, a veces. Mientras no se hable de la América, todo bien. El vocabulario es el adecuado. Es el adecuado. Pero diles, punke, es al club, no a la afición. Es correcto. Ni al perro rabioso le deseo mentarle a la madre. Ahorita les platico qué hago yo, ya con más entrado. El buen Barty se me pongo retro, mis babies. Qué raro. La semana ha pasado como 80 retros. Dice, marraneando retro todo el invierno, pero el broche de oro, fantasy star en Navidad. Ya tengo algunos años así y es delicioso. Oye, güey, el Bart, ¿sabes cómo festeja Navidad, cabrón? Con su familia. ¿Qué? Este, y las de su esposa, Navidad en pijamas, güey. Yo sí las fotos, güey, se compren así pijamas bien fancy, güey. Están en pijamas, güey. Y es que, y tiene sentido, güey. Toda la gente se arregla ese día como nunca, cabrón. Como si fueras ir a una boda para estar aplastado en el sillón toda la noche, güey. Es cierto, tragando. Entonces dice, güey, pues estamos en pijamas bien a toda madre, güey. O sea, comiendo, bebiendo. Oye, como yo y en Friends, no, déjame pongo mi pantalón para comer este pavo. Sí, es cierto, güey. Sí, güey. Yo creo que este año que no va a haber reunión familiar por el COVID, creo que sí se la voy a piratear esa de la pijama, ¿eh? Y con la camisa del campeón voy a traer. Dale. El héroe de Hyrule dice, ah, no, es Hyrule, ya es Hyrule. Dice el buen Chris. ¿Ve a ver mi pobre angelito y el elfo con Will Ferrell? O sea, no la he visto, güey. Pero Will Ferrell es como 3 de calpuna de arena, ¿no? Sí, fíjate que sí. Las que tiene buenas son muy buenas, güey. Pero tiene unas que dices, ay, pinche Will Ferrell. Dice, jugar juegos de mesa, esa está buena. En esta ocasión será Monopoly de Super Mario 35 aniversario, güey. Uf, qué perro, güey. Y también shutearme las pelis de Harry Potter. No, Chris, yo creí que unos shoots, unos shots de vodka de tamarindo, papá. A esas yo les tengo ganas, güey. A las de Harry Potter les tengo ganas, güey. Ya están en Netflix, ¿no? No sé. ¿Todas? ¿De quién son? Son de Warner, ¿no? Son según yo, son de Warner. No sé dónde estén, güey. Ahí avísenme. Es que había habido un anuncio que iban a estar todas a partir de una fecha, pero no sé si también en la tam. Entonces. Ahí está. Ahí nos avisa mi buen Chris. El buen Jack Varay. ¿Jugar Super Mario Galaxy en una noche de 24? Por algún motivo siento que cae la perfección. Es que con ese soundtrack. Sí me veo jugando. Sí me veo jugando Mario Galaxy. Con ese soundtrack un belicito, güey. Ahí piquetito tu café, güey. Y la música nostálgica y lloras, güey. Y lloras. Un vodka de tamarindo, papá. No, no, güey. Mejor le tomo al baño, diría mi amigo el chullazo que nos ve, güey. Como el Antuna y el Alexis. El buen Adrian Hideki, VG Collector, dice. Un nan particular te trata de jugar un poco más de lo que he jugado. Agárrate una tradición, mi buen Adrian. Un juego que te mame. Un juego cortito que te mame. Y está padre, está padre revisitarlos en esa fecha. El buen Wilhelm GD le dice. Ninguna, soy estilo Grinch. Oye, perdón que te interrumpa. Se levanta a ver la Fórmula 1 o la Premiere. Está en Prime Harry Potter. Ah, ¿no está? Ah, ¿todas? Ahí está. Ah, ajala, ajala. Gracias. Yo hace poquito vi la piedra filosofal, güey. O sea, la tengo muy fresca a las otras animales. Digo, a mí no me gusta nada, pero pues ahí está. Ahí está. Comentario necesario. Milen. Ah, no es cierto, no es cierto. Ahorita que leas el de Reinaldo, aguanta, no le bajes al de Ivano. A ver si le adivino qué escribió, güey. Ok, pero dijo el Wilhelm que es Grinch también. Nadie se la cree. Wilhelm yo lo veo el 25 levantado viendo la Premier League, güey. Es que si hay partidas en ese día y si juega, si hay Fórmula 1 también, cabrón. También. El buen Reinaldo dice, aplicó la de antes de la cena de Navidad, echar partida de algún juego pendiente que tengo, después de hacer unas partidas de Mario Kart y Logs, porque hay gente jugando a esa hora y ya el 25 rejuego un Mario Bros. clásico de NES o SNES. Órale, pues ahí está. Mucho Mario también, ¿no? O sea, Mario Bros. y Home Alone son los que van ganando. A ver, Punke. ¿Qué va a decir el Ivano? A ver, Ivano es con cariño, ¿eh? Yo creo que le he de haber puesto algo así como, comprar una caja de Wisconsin, jugar Warzone hasta morir y hacerla de pedo de lo que se pueda en Twitter. Lo resumí en un emoji, güey. ¿En un emoji? Le atinaste, le atinaste en un emoji, güey. Oye, Ivano, pero ese es de todos los 365 y 10 del año, ¿no? O sea, no es como nada más de nada. No, 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 pero ese es especial, güey. Ah, es que ese día sí sacas ya la reserva especial. Barricada. Ese día no tiro, ese día soy puro amor. Ya sacas el Gold Label, ¿no, güey? ¿Cuál es el caro? ¿El verde? El Blue. El Blue. No, el azul. El Blue. El buen CH dice, compra, no moririos. Buen TV. Me mamaste comentario, güey. Jugó el Bayonetta 2 porque es el juego navideño perfecto. Gran comienzo de Bayonetta 2, güey. Sí, está muy perro. Gran intro navideño, güey, la neta. Me gustaría un juego de Bayonetta así, güey, nomás de andar mamando por las ciudades donde se ve que se lleva a cabo, que ha de ser Tokio, ¿no? Pero... Comprando zapatos, güey, con Bayonetta estaría verga ese juego, güey. Yo sí lo compraba. El Green Gatuzo dice, jugar a cualquier título de Nintendo o un poco de Crash Bandicoot. Sí, güey. Cualquier cosa que te regrese a tu infancia, ¿no? El morrito. El Blue. El Mr. Robot dice, generalmente echar las retas con los primos de Smash. Ya también lo he hecho a veces en Navidad, ¿eh? Está chido. Él estaba ahí en el Skullfest, era Julio, no sé si lo ubicas. Ah, ¿es el buen Julio? Es Julio, el buen Julio. Platiqué un ratote con él y ni cuenta que es Mr. Robot, fíjate, güey. Es él y es muy clavado en Smash, la neta sí. O sea, él y sus primos son muy clavados. ¿Se le pega el tapatío Ronner o qué? Pues yo creo que sí, la neta este morro sí la arma, güey. ¿Te jugó tú contra el Carlos Iván o no? No, pero sí creo que le pueda, estaría bueno en prensa. Sí, estaría bueno en prensa, estaría chido. Pero eso del Smash, está bueno, gente, que yo también le he llegado a aplicar a algunas Navidades con los sobrinos. A mí nomás le tengo miedo que me chinguen los controles, güey, los pinches niños, güey. ¿Sabes qué hay? La pinche buñuelo, güey, o la pinche mano llena de ponche, güey, tu pinche control. Yo ya les ponía el Wii U, o sea, ya, obviamente el Switch no lo voy a sacrificar, güey. Y tengo como cuatro controles, tres controles pro, ya, ya. Yo le di follow al Yuyi, güey, yo le di follow al Yuyi. Dale, Misura, a ver, ¿qué más? YouTube, YouTube, güey, pero ahora no tenemos, ahora no hubo comentario, también la pusimos de última hora. Y la gente ya es tarisca, que a veces no la ponemos aquí. Dice, si quiero que me lean, es Twitter, sí o sí, ¿no? Dice, aquí ya ganó, aquí ya ganó nada más tragar a lo pendejo, a lo bruto. Dice, tienes alguna costumbre, pues la misma encuesta, pero ganó eso. En segundo lugar, sí, claro, y na, ninguna. Bueno, vamos a ver qué tradiciones tienen ustedes. ¿Con quién empezamos? ¿Con punk o con Ivano, Milet? ¿Con quién quieres empezar? Dale, punk, dale, punk, dale. Arre, arre. Pues mira, así específicamente como que yo te diga que anoto lo que hago, la neta no, pero sí hay cosas que son muy recurrentes. Casi siempre yo suelo pedir vacaciones, este, para la primera quincena de diciembre. Este año, por lo de la pandemia, va a ser la excepción. Pero tengo, me gusta ya estar en ese mood de vacaciones y de Navidad, porque es la época que a mí más me gusta el año. Entonces trato de cambiar el setup de mi cuarto, es decir, cambio la posición de la tele, la cama, los juegos. Porque me gusta, aparte de limpiarlo, le doy una buena limpiada. Es como entrar y sentir que justo a donde observo está diferente. Y aunque son las mismas cosas, como que me da una vibra chida y más de que al día siguiente no voy a trabajar y cosas del estilo. Eso sería una. Dos, hay juegos que guardo en el año o que están en esta época muy fuerte de videojuegos. Que trato de guardarlos porque sé que necesito darles el tiempo, darles el respeto y que sí me voy a poder sentar 4 o 5 horas seguidas. Y que es el momento del año en que lo voy a poder hacer. Entonces, dependiendo la época del año, es el juego que me agarro. Por ejemplo, el año pasado, para esas épocas terminé Death Stranding y después me eché el de Jedi Fallen Order. Pues son los que traigo recientes. Entonces, otra de las tradiciones que tengo, por ejemplo, el 24 en la noche, dependiendo quiénes van a venir a mi casa. A veces bajo alguna consola. Por ejemplo, hubo varias navidades bastante divertidas jugando Kinect. Porque como no se ocupa control, pues todos le entraban al baile y a jugar Kinect. También lo llegué a hacer con Mario Party. Hubo una navidad con Puyo Puyo. Y hubo una que de plano sí tuve que cancelarlo. Porque bajé el Play 3, me acuerdo, con el Mortal Kombat 9. Y todos estaban con la cara de que estamos viendo. Y hasta que mi papá me dijo, oye, eso está muy sanguinario. No, 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 no hay que jugar eso. Y tuve que abortar la misión. Y ya, este, por último, de cosas que no son de videojuegos. Este, suelo, obviamente, comprar pisto. Este, casi siempre trato de tener nochebuena. ¿Qué? ¿Perico? Ay, te he perdido perico, güey. Le gustan los animales. Los verdes, los verdes. Me gustan, pero las guacamayas. Comprar este nochebuena. Regularmente también es cuando trato de, aunque sea una vez al año, Comprar algunos cortes de carne, cortes finos. Oye, Punke, pero tú llegas, tú llegas a la vinata y dices, Deme un 24 surtido, ¿no? Ah, también, también. Sí, de hecho, en Amazon, nada más que ya no lo hacen, güey. Pero sí llegué a comprar este literal 24 donde venía, o sea, vendía como la versión mexicana. Un paquetazo. Y un paquetazo, sí, güey. Y ahí probé varias chelas chidas. Este, y ya por último, pues, suelo ver alguna serie, güey, Que se me haya acumulado, retrasado, Para echarme 3, 4 capítulos al día. Y de películas navideñas, no es una costumbre necesariamente, Más bien aprovecho para ver películas, este, que no he visto, O revisitar alguna de mis favoritas, como Terminator 2, cosas del estilo. Ok. Órale, es que, manda a quien no siga el punk en Instagram, sígalo, Para que todos los sábados vean esas agruras que va a traer el punk los domingos, güey. Mira, güey, aguanta, aguanta. Con esas pinches botanas que arma y el paquetazo de Cheve. Aquí está la clave, güey, que me tomo a la mañana para poder aguantar los sábados, güey. Homoprazón. Homoprazón, eh, aquí la clave. Río Pano, o sea, todos esos madres, güey. Te cuento mi mejor amigo, es Electrolid, eh. Entonces, consejo de borracho, el Carlos ya la aplicó y si funciona, Electrolid, antes y después de la peda. Oye, pero, nomás para reafirmarte, te encuentran igual en Insta, como en Twitter, ¿verdad? Sí, de hecho, como lo ven aquí debajo de mi imagen, así, Punqueto Fango está igual en Instagram. Ok, no, que nada más. ¿Su banner ahí tiene el Twitter? Sí, ahí en la descripción, ahí aparece cómo lo encuentran. Ok. Ivanovich, ¿por qué traes la camisa hoy de que él es esa del Milan? No, es una... Es una Calvin Klein. No, es una Nike reciclada, güey. ¿No rosa esa, güey? No, está bien, es delgadita, güey. Delgadita, güey. Delgadita, güey. No, fíjate que yo sí he cambiado a través de los años muchas de las tradiciones que he tenido, porque era muy diferente cuando era morro o adolescente, porque íbamos mucho al pueblo donde nos juntábamos toda la familia, ¿sabes? O sea, nos íbamos a un pueblo en Hidalgo y era de que a veces sí nos llevamos consolas, a veces no, porque sabíamos que nos la iba a regalar o nos la iba a traer Santa Claus, güey, nos la iban a poner en el arbolito. Entonces, al día siguiente jugábamos, esa noche era como... Pues no tomábamos en ese entonces, entonces era la cena familiar y todo, y luego esperar a medianoche, los intercambios, de repente te tocaba que, por ejemplo, a mí en la especial, me regalaban juegos de una consola que no tenía, y yo decía, ah, entonces me va a llegar la consola mañana. Spoiler alert. Anda, le eran los spoilers, exacto, eran spoilers, güey, entonces ya nos poníamos a jugar al día siguiente, pues íbamos al cerro, hacíamos una barbacoa al estilo de Hidalgo, ¿sabes? De que haces el hoyo y todo, toda una tradición de, híjole, que tengo desde, uff, hasta los 25 años, 28 más o menos, que dejé de ir, y ya ahorita últimamente que ya estamos aquí en la casa y todo, pues la última tradición que tengo desde que estoy casado es ayudar a mi esposa a hacer lasaña, ya tiene muchos años haciendo lasaña, entonces hacer lasaña... Oye, te voy a mandar mi topper, eh, cabrón. Sí, 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 te la voy a mandar por Pérez. Esa lasaña yo la probé y saludos a Caro, güey, también. Sí, el EPS ya tuvo la oportunidad, pasamos una Navidad por esas fechas juntos. Te voy a mandar mi topper, eh, cabrón. Pero, digo, no es porque la haga ella, la neta sí está muy rica y disfruto mucho, porque aunque ella hace todo prácticamente, o sea, yo soy como el que ya sabe, el pinche del... El pinche. No es una majadería, eh, niños, es el pinche de... El ayudante, el cositero. El pinche chalán. Entonces es divertido porque en lo que ella va a estar haciendo algo, yo puedo poner una serie, o estoy jugando, ya sabes, a ver, ven y ponle pausa, y ahí voy, y le ayudo, y es como una bonita tradición, y al día siguiente nos la pasamos viendo series, fíjate que ahorita que comentaron algo ahí, que decían de que a lo mejor la nueva sería ver, o este año en específico, volver a ver The Mandalorian desde el principio, a mí me gustaría verla mucho al 25 de la mañana, empezar la de cero, y aventármela a ver hasta cuándo, hasta que aguante, eso sería como que la traición. Hasta que se acabe el pisto y tenga que ir a recargar, dile Ivano. No, en esas fechas no se va a acabar. Si compras de mayoría en diciembre de Ivanovic o qué? Pues, nunca nos ha faltado, eso sí. No sé cómo, no sé cómo, pero siempre hay. Pero siempre hay para todos, sí, pero eso sería prácticamente lo que yo haría. Y recuerdo mucho y te lo que dijo Pumke, la navidad pasada, sí es cierto Pumke, me acuerdo mucho de The Stranding en especial, no sé por qué, si lo ubico, en esas fechas estaba, acaba de salir o en esas fechas. Salió en noviembre, a mí The Stranding no me duró ni diciembre. Sí, es que tú fuiste bien atascado, tú fuiste bien atascado, yo me acuerdo que cuando los vi en la posada todavía, no me lo llevan. En la posada lleva como en el capítulo 10, me acuerdo. No, ya, ya, el Carlos y yo sí nos atascamos con esto. Es que yo juego de Don Chino, güey, juego que... Sí, no, pues, que es juego de Don Chino, la cobija San Marcos, pedir dos días para el trabajo, el burrito, Nakawama, bueno... No, 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 yo no soy esos de pedir día, güey, yo apelo a mi derecho de estar enfermo, güey. Ah, perdón. No, es que si pides el día, Pumke lo sabe, güey, te están haciendo un favor, güey, o es como de que ahora cuando yo necesite que jales, güey, tienes que responder. Sí, vale la pena. Entonces yo apelo a mi derecho de estar enfermo. Pero prácticamente sería eso, te digo, es ya como que fue el cambio muy radical de niño y adulto, ya ahorita es como disfrutas mucho el preparar la cena, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Yo aquí quiero agarrar la palabra porque el Shuri y yo, hasta qué será, mi Julio, hasta hace unos dos o tres años, yo creo que el Shuri y yo teníamos una pinche envidia de la gente en Navidad, güey, porque mis papás son tiangueros, güey, son comerciantes, entonces en Navidad es estar desde el 15 de Diciembre hasta el 24 en un pinche tianguis navideño, güey, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, güey, todos los días, cabrón. Nosotros el 24 veíamos a las 6 de la tarde ya cómo iba la gente bien bañadita, ¿no? Mi chura con los regalos para donde quiera que se fueran a juntar y nosotros ahí todos geriondos, güey, cansados con el pinche pies de estar parados todo el día, güey, este, mal comidos, mal bebidos, mal nada, güey, y nomás apurando a mi jefe, güey, para que ¿a qué hora nos vamos a quitar? ¿a qué hora nos vamos a quitar? Y si nos iba bien nos quitábamos a las 9 de la noche, ya, este, pero casi siempre eran las 10 y nosotros íbamos llegando, güey, a la casa de donde ya mi familia nos habían juntado, casi, casi llegábamos, dábamos el abrazo, ¿no, güey? No sé, y ya, o sea, ya, de que ya es Navidad, a cenar y pistear, ¿no, güey? O sea, pero sí, sí pasamos casi toda nuestra vida, güey, yo creo, así, güey, o sea, de que realmente, pues no podíamos sentarnos a ver mi pobre angelito, güey, jugar ni madres ese día por estar en el pinche negocio familiar. Y mis jefes hasta la fecha pues siguen ese pedo, o sea, nosotros ahorita pues que ya no estamos ni en Guadalajara, es de, pues ya tenemos otras costumbres, ¿no, Michuna? Como tú que ya, ya te pones de chef, chefazo, ¿no? No, no, sí, ya, desde que ando en Canadá, me pongo con Mayra, ponemos la pinche laptop, ahí la que tengo, güey, y Netflix, y le ponemos Christmas, güey, las que caigan, las vemos mientras cocinamos, güey, mientras cocinamos los dos así tal cual, postre, todo, güey, comida, cena, hacemos para toda la semana hasta casi, casi que todo el recalentado te aguanta hasta para año nuevo, güey, ¿sabes? Sí. Y la tradición ya ahorita con ella, pues el 25 es recalentado y ver una serie, así que queramos ver casi, casi de Centón, el año pasado vimos la de The Witcher, que fue algo muy perro, pero sí me encantó lo de las pinches pelis que sean temática navideña, el año pasado, me acuerdo que vimos Home Alone, vimos la del Grinch, vimos una pinche trilogía de esas melosas, ¿no? Para la chava, melosona, de esas que son malas, ¿no? Pero pues ahí te andas cagando de la risa de... Para la chava, tú y yo somos bien chillones con esas películas. No, no, sí, sí, o sea, yo no estoy diciendo que no las veo, cabrón. Y lloro, diles. Y sí, y eso es lo que he estado haciendo últimamente, pero también me acuerdo con Tom Manmore, Leves y yo, jugábamos, nos encantaron, me acuerdo mucho de Navidad cuando estaba de modo el juego de The Warriors, ¿te acuerdas? Lo fuimos a comprar a Walmart y un pinche 24 en la noche nos amanecimos hasta el 25 hasta que lo terminamos, güey, con el pinche Marlon, ¿te acuerdas también? Pero nosotros más bien el 24, o sea, la víspera de Navidad, no estábamos chambeando y el 24 en la noche, pues era lo que todos, ¿no? Comer y pistear, pero levantarnos, güey, lo que era el 25 y el 1 de enero a coyotear juegos. Ah, sí, eso lo hicimos como tres años. A coyotear juegos, eso también fue una costumbre que tuvimos. Agarramos, llenamos el tanque, traíamos feria, ¿no? Tianguero el 25 de diciembre debe traer dinero. Llenamos el tanque de gasolina y nos íbamos a todos los Blockbusters de Guadalajara, trazamos una ruta en un cuaderno y nos íbamos desde que abrían y hasta que acabáramos, güey. Ah, perro, adelantándote al güey. Sí, empezábamos como a las ocho de la mañana, nueve de la mañana y llegamos a la casa casi diez de la noche, güey, o sea, todos, güey, porque nos quedamos a veces hasta una hora, güey, en Blockbuster o depende más horas, güey. Y gran parte de nuestra colección es de Blockbuster, y también en algún tiempo yo me dedicaba a vender en el Tianguis y también me surtía bien perrón, o sea, eran buenas tradiciones. Yo, 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 por ejemplo, digo que este va a ser, dije que este iba a ser la primera Navidad sin mi familia, pero, o sea, el pasado no estuve en Navidad, Navidad, pero sí fui a Guadalajara, güey. Sí. Sí fui a Guadalajara y antes de que mis jefes empezaran en el Tianguis navideño, tuvimos como una Navidad adelantada, güey, pero este pues ni siquiera voy a viajar por el COVID, pero desde el pasado lo que hice, güey, me acuerdo bien, estuve jugando Pokémon Sword, después Sekiro, güey, o sea, estaba ya llegando aquí la gente de la casa, güey, para celebrar Navidad y yo estaba jugando Sekiro, decían que nomás escuchaban los pinches espadazos, güey, de arriba, ¿no? Aquí ya estuve arriba con las consolas y yo más bien es como que el 24 no tengo nada en especial, sí, bueno, desde el pasado y este pues sí planeo como que jugar algo, 24 ya, ya cuando, pues este año no va a llegar gente, ¿no? Pero pues llega un punto en el que pues sí ya la cena, el intercambio, este aquí en familia. Y lo que sí hago, güey, es, eso ya tengo pues varios años haciéndolo, ver Blade Runner, güey, o sea, el 25, pero el 25, güey, no tanto el 24, o sea, el 25 ver Blade Runner y ahora Blenor de 2049, lo hice el año pasado, lo voy a hacer este año y se acople quien se acople. Otra cosa que hicimos también es, güey, qué pinche lástima que este año no salió Witcher, pero fue lo que hice también el 25, güey, me aventé toda la pinche serie de Witcher completa con mi esposo y mi cuñado y ahora yo creo que va a ser Mandalorian a reverla otra vez, güey, el capítulo, ahora no les pregunté qué están jugando ni qué están viendo, pero puto capítulo de ayer de Mandalorian, no mames, o sea. Se cumplieron los sueños de morro, güey. Me cagué, güey, o sea, me cagué, güey. Apenas llevo el primero, güey, así que, mira. Oye, perdón que interrumpa aquí, pero ya ves cuántas veces me he dicho, ah, Star Wars, no es que no me guste, me va y me viene, pero neta, con The Mandalorian, güey, me hizo amar a la serie, güey, ahora sí me considero. Ya hasta se compró su Baby Yoda, el Iván, oídalo. No, mi Baby Yoda me vendé, ya toda la de Clone Wars, güey, mames, qué puto. Esta te la paso porque tú sí siempre has dicho que no eres particularmente fan, pero yo no más, yo no más, güey, estoy, neta, díganme culero, pero muy feliz de todos los mamadores, mi punk, que se bajaron del tren de Star Wars, eh, y que estuvieron chinga y jode y mame con que la trilogía y la chingada, güey, güey, o sea, es como lo que decíamos del fútbol, güey, o sea, todos hay películas, a mí me gustan las nueve películas, eh, de Star Wars, las nueve me gustan. Sí. Hay unas que obviamente me gustan más que otras, hay unas que hago mi ranking, pero todos me gustan, güey, y los que dijeron que nunca en su perra vida volvieron a consumir Star Wars, ahorita ya están otra vez en el tren de Mandalorian, güey, ya no más. Es que no se bajan, es como la película El Girende Sin Cabeza, güey, cuando lo tumban de la carroza van por abajo arrastrándose, güey, en cuanto vean la oportunidad de subirse se vuelven a subir, güey, en realidad no se bajan los carrones. Es que, es que te entiendo perfecto, o sea, yo, igual que ustedes, pues me gustan muchas cosas y muchas series y demás, pero siempre he dicho que, y no porque soy el fan número uno y porque tengo todos los monos, ni mucho menos, pero auténticamente la, digamos, la franquicia, la serie o como la quieras llamar, que más me gusta en la vida es Star Wars, o sea, auténticamente me mama. Y estos, no, el capítulo de ayer, güey, yo grité, güey, o sea, fue así como, dije, ¿qué está pasando aquí, güey? Y es, es raro de explicar, güey, o sea, es un sentimiento Yo estaba vuelto loco, punké, y Sandra, y yo decía, no mames, salió fulano, para no ver spoilers, y Sandra, ¿y quién es ese güey? Y yo, espérate, vamos a ver las películas otra vez, ya que se acaba este pedo, y se acabó y lo vimos otra vez, güey, inmediatamente que se terminó. Lo vi como tres veces ayer el capítulo, güey, tres veces, güey. Es raro que encuentres un producto, independientemente de la franquicia, que roce en la perfección y esta serie lo hace, güey. Yo creo que lo único que me ha mamado a este nivel es Game of Thrones, güey. Sí, puede ser. Lo único que me ha mamado a mí a este nivel, y a veces el hecho de que sean capítulos más cortitos, creo que todavía más, güey, porque me hace reverlos, y se acaban y dices, vete a la verga, ¿cómo que ya se acabó? Voy a esperar una pinche semana que salga lo que sigue, y el pinche chula ya vio el primero, ya lo convencí, ya vio el primero, y sí le gustó. Dos veces, dos veces. Ya lo vi. Y oye, y nada más, para cerrar este tema de Mandalorian, yo creo que lo chido, o sea, lo que a mí me hace sentir como alegría es que sí hay maneras de cuidar y de hacer cosas de calidad de Star Wars, esa es la parte que me deja como bien satisfecho de que ojalá y este sea el parteaguas, güey. Es que sí, güey, o sea, y la última trilogía, güey, por más que se cagaron en ella, ahorita que ya estamos hablando de eso, cabrón, yo tampoco, yo no creo que sea una basura, güey, o sea, yo creo que nada más está muy difícil darle gusto a tantas generaciones distintas de Star Wars, güey, porque dicen, no mames, ya ni me acuerdo cómo se llama el director del episodio 8, creo, que fue el que más odiaron. Rian Johnson. Rian Johnson, que arruinó Star Wars y la checreyó, quiso figurar y ya lo hemos hablado infinitas veces, pero digo, güey, cuando George Lucas les dio una trilogía con más lana y más presupuesto, no les gustó, que es el creador, y quién mejor que George Lucas iba a tener Star Wars, entonces es cuando yo digo, güey, neta qué hueva, nomás estoy escuchando cómo se cagaron en Star Wars. Te he dicho que, yo te he replicado el por qué dejé de usar, dejé de usar Twitter, güey, desde que dejé de leer tanta estupidez, güey, me di cuenta que yo estaba mal por darle entrada a mi vida a gente que critica todo y me volví más feliz, consumo lo que a mí me gusta y me guardo mis comentarios y ya, güey. Y siento que sí es con todos los productos, güey, es el mismo tema que hemos tenido con The Last of Us Part 2, que quién le gustó, que quién no, inclusive el 1 hay gente que no le gusta. El pedo es cuando un producto trasciende machín, es cuando a la gran mayoría o a la masa opina lo mismo, güey, que siento que eso está siendo Mandalorian. No dudo que haya quien no le guste, o sea, no lo dudo. Pero yo, por ejemplo, si salí de episodio 8, episodio 9, como que bueno, pudo estar mejor, yo esperaba otra cosa, pero yo la neta nunca me cagué en las pelis, güey. Y ahorita me da, mi definición de Mandalorian es, hizo que me volviera enamorado de Star Wars. Nunca me he desenamorado, güey, pero me hizo como que esa pinche emoción, el momento en el que alguien se hace fan de Star Wars, con las pelis. Ya no hay vuelta atrás, güey. Ajá, y con Mandalorian es como recordarte eso, güey. ¿Se acuerdan cuando a veces decimos, quisiera que este juego se me borrara en la memoria para reexperimentarlo por primera vez? Y decimos Metal Gear Solid, Chrono Trigger, Ocarina of Times. Creo que ese sentimiento te lo está dando Mandalorian, güey. No, güey, es algo inigualable, la neta. Pero ya hablaremos a más detalle la siguiente semana, aunque yo creo que ya, yo creo que vamos a hacer un programa especial, con spoilers y todo. Sí, estaría bueno, pero lo que sí es que los que apenas la están entrando, neta, bueno, yo vi recomendaciones de amigos que son muy clavados en Star Wars, si vean The Clone Wars, neta, y si les da flojera verlo todo, pues hay hasta una lista de capítulos en especial, güey. Desde la 4, yo creo, porque al principio sí está como que mucha paja. Sí, la 1 es muy lenta. Hay paja, hay capítulos que no agregan nada a lore, güey, hay capítulos como que, pues nada más es como desarrollo de personajes. Cocú y Piccolo se van a manejar. Ándale, como de esos, o sea, que están buenos, pero no, no, si no lo ves no pasaba nada, güey. Sí. Y como desde la 4 Clone Wars se pone bien perro, yo lo que no he visto es Rebels, güey. Así que sí la quiero ver porque se está conectando Mandalorian con Rebels, güey. A ver qué pedo. A sacarle jugo a su mes, a sus 7 días de Disney Clone Wars. Al año, güey. Oigan, oigan, y yo contraté un mes, güey, y me acabo de dar cuenta hoy de que contraté un mes y me dieron los 7 días y hasta los 7 días ya me cobraron el mes. Me lo acaban de cobrar hace rato, güey. Sí, a mí también. O sea que ya sin pedo sí alcanzo a terminar la deber. Oye, Shura, pues vela, güey, ponte el día, güey, para que hagamos un video de puro spoiler de Mandalorian. No, el chiste era, 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 ¿cómo se dice? Amarrar a la, a la señora, a la, a la novia, a la esposa, a la pareja para que se anime a verla, güey, porque es más fácil así verlas, güey. Sí, la neta. Sí, de hecho es la que ella me dice, oye, ya, ya es a las 2 de la mañana. Le digo, no, aguanta, la vemos a las 7. Tengo sueño. No mames, dice, ¿qué le dice? Bueno, güey, nomás no te metes a Twitter, ¿no? ¿Qué dices mañana? Sí, apaga el celular, ponlo en modo luna y ya. Sí, vámonos. No, sí, pero ya, ese barco ya sarpó, yo creo que para las 100 semanas ya, ya vamos a poder hablar a gusto, amigos. Ok, pues ahora sí, platiquemos leve de las noticias, entre comillas, porque obviamente ha estado todo muy tranquilo, yo creo que hasta los Game Awards se va a poner sabrosos de anuncios, aunque llevo algunos leaks, ¿no, Michura? Sí. Pero bueno, lo que movió mucho ayer las redes, parece que Oscar Isaac es prácticamente oficial, que va a ser la cara de Solid Snake, él mismo, también hay videos que él mismo se había nominado a interpretar a Solid Snake. Yo a mí no me malinterprete en Oscar Isaac, me gusta mucho cómo actúa, güey, creo que es un actor muy bueno porque se me hace muy camaleónico. Un día lo ves en Soccer Punch de un pinche villano que te caga, y cuando un villano te caga es porque lo está haciendo bien, y este otro día lo ves como Poe Dameron, que siento que también es de lo más rescatable de Star Wars. Otro día lo ves en Ex Machina, también ahí. ¿No la han visto? En The Last Frontier con Ben Affleck, güey, que es una película original de Netflix bastante decente, a mí me gustó. Entonces, Poe Dameron es un actor top en estos tiempos. Oscar Isaac. Oscar Isaac, Poe Dameron es el de Star Wars. Oscar Isaac es un actor top, entonces creo que eso es bueno, la va a dirigir, se me fue el nombre del director, pero es el que dirigió las de Kong, las de School Island, están chidas, güey, y ese güey es compa de Kojima. Entonces, el vato entiende Metal Gear Solid, ¿no? Ahora, pues yo como fan sí diría, la neta, no sé qué opinen Punk y Punk, que es el que creo que después de mí es el más fan de Metal Gear de aquí. El Shura también, Ivano, pues ya nos ha dicho que no tanto, pero yo la neta preferiría que no hubiera película, ya que va a haber, digo, bueno, no me voy a subir al tren de odio, que esté chingona, pero digo, si a mí me preguntan, hubiera, ¿pudo alguien mejor que Oscar Isaac Seresnek? Claro, siempre es posible. Pudo haber sido otro director, sí, yo también elegiría otro, pero tampoco no son malos en lo absoluto, entonces lo único que deseo es que esté a la altura de lo que es la franquicia. Mira, yo, igual que tú, para mí, para mí Metal Gear es algo que traigo como muy arraigado, porque es una serie que nadie me recomendó, que por azares del destino llegó a mi vida, y si tuviera que elegir tres juegos para irme a una isla y repetirlos eternamente, pues definitivamente me llevaría uno de los cinco, y igual no me voy a poner en plan de que no estoy de acuerdo y que va a ser una basura. Ojalá salga chida, a mí en lo personal me hubiera gustado más que fuera una película animada, algo del estilo, porque creo que la única persona que tiene la capacidad de transmitirnos eso que tú entiendes que se siente al jugar Metal Gear con las historias, con las cinemáticas, con los giros de tuerca, con las historias tan enredosas, pero que las están chidas, pues es Don Chino, y por más que alguien me diga que leyó novelas, jugó y demás, no van a poder darme eso, y pues ojalá salga bien, seguramente la vamos a consumir, pero me imagino que va a pasar sin pena ni gloria, entonces este, pues no hay que odiar. Oye wey, y Don Chino ahora que ya tiene una oficina, no está ahí permanentemente, pero ya que tiene una oficina en Los Ángeles, pues sea una mamada que este wey, que según él es fan, más bien Don Chino es fan de él, pues que no le echa una llamada wey, le diga oye wey, ve el script, ve el guión, pues a ver wey, danos algo de retroalimentación, hice una mamada que no le hicieran, ahorita que Don Chino es más rockstar que DiCaprio wey, pues estaría bien. No, inclusive hasta por mercadotecnia les convendría una foto de Oscar Isaac y el Don Chino abrazado, o sea, algo así, porque eso va a vender portadas, entonces creo que les conviene. Sí wey, así como estuvo a la gente de Insomniac, la gente de Naughty Dog, pues en la filmación de The Charted wey, y que dice que, dice el Neil Druckmann que llegó, este, ¿cómo se llama este morro? El Spider-Man? Tom Holland. Tom Holland, y que le dijo que llegó con su carnal wey, que le piden una foto a Neil Druckmann, y el Neil Druckmann es como que, ah cabrón, pues al revés, y que dice, no, nosotros somos bien fan de Uncharted 2, el carnal de Tom Holland, y Tom Holland como conociendo a uno de sus héroes, y se me hizo muy bonito esa parte wey, o sea, entonces ojalá ahí también se haga algo así, este, ¿tú qué opinas Ivano? No, pues no, hay nada, la neta pues, esa es una película que pues si voy a ver wey, obviamente si sale. Si, si Vinnie for Speed, dice. Si veo todas las de Rápido y Furioso. Obvio la voy a ver, pero mira, ojalá te pasara algo como de Mandalorian que lo digas, ah no mames que mierda wey, que alguien lo pudo hacer, ¿no? Ojalá, estás con las cosas abiertas. Vamos a esperar una buena sorpresa, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje es nomás expectativas, no les voy a decir bajas, y y pónganse así con, al no esperar nada, expectativas normales, y por el simple hecho de que hasta la fecha no tenemos la película definitiva de cualquier franquicia de videojuegos que me digan, hasta la fecha no la tenemos, o sea, en live action, tal vez animada y otro, ya podríamos poner muchas ahí, y live action, hay muchas buenas, pero que digamos, esta madre, o sea. Silent Hill. Es buena, es buena la que hay, pero que digamos. Cabrón, Doom, Doom con la roca, no mames. Pero ya hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, la peli definitiva de una franquicia no la tenemos todavía, entonces yo digo expectativas normales, relajadas. Monster Hunter. Oye, yo creo que, yo creo que estaría chido empezar a tratar de, de uno mismo entender que si sale una película o una serie, no todo tiene que ser un parteaguas y que va a venir a revolucionar, simplemente veámoslos como un todo, los juegos de Metal Gear van a, van a seguir siendo chingoncísimos y no por una. No le quita nada. Exacto, no le quita, le aporta, nos conviene que, que la gente consuma cosas de Metal Gear para que los putos de Konami algún día suelten la franquicia, entonces tomémoslo como parte del universo, ¿no? Si agüiten si no está chida y ya. Sí, no. Yo, yo la neta sí, no me da pena a mí admitir que ese, es, ese sería mi mejor regalo de esta generación, que pinche Sony compre esa IP, cabrón, o la rente, algo. Tiene ya de un chino ahí, güey. A ver, cabrones, rápidamente, solo digan sí o no, güey. Bluepoint, Bluepoint, haciendo un remake de Metal Gear 3, güey. Sí. Sí, güey, o sea, sí. Sí. Del que sea, güey. Bluepoint, entienden. Bluepoint, lo mejor que tienen es que son fans de los juegos que remakean, cabrón. Y seamos sinceros, o sea, Sony, PlayStation y Metal Gear, en una misma frase, es un win, o sea, es PlayStation y Metal Gear, por más que después salió en otras marcas, sabemos que Metal Gear es de, es de PlayStation, güey, o sea, se siente PlayStation. Sí, es japonés, es chino, güey. Oigan, pero bueno, vamos a seguir avanzando, ahí dejen ustedes qué opinan, les late Oscar Isaac, a mí sí me late mucho como actor, este, no lo veía como Snake, pero tampoco me desagrada, entonces, a ver qué pedo salió, ahí el Naive le puso como un cast ahí de mame, este, de ese cast creo que nada más me lateó Liquid Snake, güey, todos los demás dijeron, ah, no mames, ponían a Emma Stone de Merrill, güey, cuando, yo creo que le saca como 20 años a los Oscar Isaac, ¿no? Snake es más grande que Merrill en el juego, pero no le saca 20 años, no mames. Entonces, bueno. ¿Ya tiene sus años Emma Stone, eh, baboso, es más vieja que tú? Pues Emma Stone tiene como, no, tiene como. Es más vieja que tú. No, cabrón, en Malcom, en Malcom sale Emma Stone, güey, y morrita, güey. Sí, 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 ahí sale, no, ahí sale. Emma Stone debe tener como 30. 35, 36. Ah, pues ese es más grande que todos nosotros, güey. Sí, sí, no, no. Ah, no es cierto, Ivano, eh. Tiene 32 Emma Stone, güey, es una niña, güey, Oscar Isaac tiene como 50, güey, no bandas. No, no, Oscar Isaac tiene unos cuarentón. Tres divorcios, 10 hijos. No, 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 no. No, fíjate, Oscar Isaac. En lo que lo googleas. Ay, cabrón, no, pues sí vio el vieja, sí se ve muy viejo con esa barba, eh, tiene 41, güey. Sí, no, güey, pues yo lo vi en Ex Machina, sí la vieron ahí, ¿no? Que yo creo que la película más vieja del que yo he visto. Y ahí ya se veía de, se veía bien chavo ahí con barba, güey, pero bien chavo, está chavo. Es que ese barba canosa, sí lo vieja, muy quebrón. Sí. Oigan, también. Ah, tú, Shira, dale. Pues la noticia, ¿no? Que en los Game Awards ya son la siguiente semana, el 10, ¿verdad? El 10 de diciembre. El jueves 10. Jueves 10. ¿Empiezan a qué horas? ¿A las 9 de la noche? ¿Qué hora empiezan? No, o más temprano. ¿No empiezan más temprano? Según yo como 8, 8 de la noche. A ver si ahorita Ivano pon que nos ayudan a decirnos, porque acá me meto y me sale con horario de UK y obviamente pues sí me sale ya de madrugada, pero había muchas especulaciones sobre cuáles sean los anuncios bombas de los Game Awards. Dice de las 6 a las 10, pero 6 a las 10. Es que si es Pacífico, Mountain Time. No, no dice qué hora del Pacífico ni nada, la neta. Bueno, hay que buscarlo bien, pero el chiste es que esta semana se filtró que va a haber skins, a menos que ya estén disponibles para cuando usted esté viendo esto de Kratos y Master Chief en Fortnite. Pero ya después que la gente, los que buscan la nota se pusieron a investigar, pues resulta que esta y me dijo a mí también una fuente que no va a revelar su nombre. Ahorita lo digo, wey, a mí me lo dijeron desde la semana pasada y no dije nada porque obviamente me dijeron, sabes que no digan nada, pero esto va a pasar. Pero ahora ya que literal ya lo hicieron oficial y todo, pues iba a ser que la noticia más importante de los Game Awards, los skins de Kratos y Fortnite. Entonces ahora yo les quiero preguntar si a estas alturas ya sabemos de qué se va a ser la noticia, pero como se filtró, lo decidieron hacer oficial. ¿Qué podemos esperar de los anuncios que van a quedar? ¿Cómo quedan sus expectativas si yo les digo que esta era la bomba del show? O sea, y hay que verlo desde las dos perspectivas. Una, que todos nosotros aquí no somos fans de Fortnite. Y ahora la imparcial donde qué tan importante es que Kratos y Master Chief, que son íconos de unas compañías que son Sony, Microsoft, estén en el literal juego más jugado en línea. Yo en lo personal, para serte sincero, cuando veo ese evento, yo no lo veo esperando ni bombas ni grandes anuncios. Es decir, yo no lo veo como un E3. Yo neta auténticamente me gusta ver los comerciales, me gusta la música en vivo, los invitados. Lo veo como cuando de joven veía los MTV Music Awards. O sea, simplemente por pasar dos horas amenas. Si me dan un anuncio chido, dices, ahora le he chido, pero si no, en lo personal no pasa nada. Y referente a lo de los skins, pues qué chingona de estar para los que son fans de Fortnite, porque yo veo cada rato skins, eventos, conciertos en vivo y digo, no mames, o sea, me gustaría ser fan, aunque no lo soy, ni creo serlo, porque se la deben de pasar bomba. Sí, a mí me gustaría que mi juego que jugué más en línea, que yo creo fue Halo 2, hubiera tenido como todo este mame alrededor, ¿no? O sea, y meter otras marcas y la chingada. Está chido, güey. La neta, yo no le veo en ningún punto negativo. Al contrario, güey. Creo que vi que un chingo de gente regresó a Fortnite y ahora que pusieron el skin de Mandalorian, cabrón. También, entonces, no, la neta, qué chido, güey. Y que Sony suelte sus IPs y que Microsoft, pues, ya lleva rato haciéndolo. Entonces, a mí se me hace muy bien. Ahora, pues, tendrán, como dice Shura, tendrán que rellenar ese espacio con algún otro anuncio, yo creo, güey. Hombre, es lo que yo les quería decir, güey. Si eso iba a ser como que el anuncio bomba y, y obviamente, ese espacio ya se liberó, porque ya lo hicieron oficial la gente de Epic y la gente de, de Microsoft Sony, como tú quieras. Yo espero que ese espacio lo llenen con algo, güey, que no te hayan pensado soltar. Y ojalá que sea grande. Ella mejor no esperaría nada. No, yo creo que, yo creo que Nintendo sí va a anunciar algo grande. Y a mí no me sorprendería ver ahí el trailer de Breath of the Wild 2. O, este, alguno de los otros que nos deben, que es Bayonetta 3 o The Metroid, sí, no espero nada, pero de Bayonetta 3 ya llevan rato haciéndolo, güey. O God of War. God of War. Sí me sorprendería mucho, la neta, y me, me hipería mucho si pasa. Lo podríamos hacer porque, como ya lo discutimos anteriormente, que el mismo Colin Balrog dice, el juego no está tan atrasado como ustedes creen, cabrones, porque les recuerdo que estamos utilizando, pues, prácticamente el esqueleto, el build del primer juego, ¿no? Oye, y decía 2021, en ese evento, es lo que, yo sí lo veo saliendo en noviembre del próximo año, aunque God of War, históricamente, sale en marzo, no lo veo saliendo, pero imagínate que diga, ya sale en marzo, no, no mames, nos cagamos todos ahí. A mí que me den otro remake de Blue Point. Ya, a la, a la, a la verga sus ipes, güey. Bueno, imagínate, güey, Blue Point, haciéndote el remake de Death Stranding, güey. Tú que dices que envejeció mal, güey. No, no, no es cierto. No, de hecho, de hecho sería, no lo he puesto en el Play 5, pero, pues, imagínate, sí, por lo menos los tiempos de carga ya deben de estar un poquito mejor, ¿no? Yo creo que a lo mejor puede haber algún anuncio de Navidad, que el multiplayer, o si mucha gente está diciendo que mejor va a ser un DLC. La versión HD de Play 5 de The Last of Us. Sí, oigan, que también salieron unas, que según eso se ha filtrado los planos del PlayStation 5 Pro y la chingada. Yo digo, no mames, arreglen los pedos que tienen ahorita las consolas de lanzamiento. Primero que haya, güey, pues, ni algo que haya. Sí, güey, ya empiezan a hablar. Es una mamada hablar de eso. ¿Dónde lo aparto, cabrón? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo pido? ¿Dónde lo pido? ¿Dónde lo pido? Oigan, y, pues, bien los invitados, ¿no? Este, a Brie Larson, decían, imagínate que Brie Larson presente un teaser de Metroid. Y la confirmen para la película de Metroid como Samus. Para la serie. Y tiene buenas películas, ¿sí? Porque la gente a veces piensa. Brie Larson es una verga, güey, y yo me cagan los que la odian. Sí, güey, pero la gente, y bueno, yo les digo, no, o sea, no quiero hacer asunciones, pero los que solo han visto lo que ha hecho como Captain Marvel, pónganle en Netflix Brie Larson y tiene muy buenas películas, güey, o sea. Es de Scott Pilgrim, es un muy buen papel ahí, cabrón. Es de Scott Pilgrim. Va a estar Eddie Vedder, va a tocar, pues, la rola esta de Last of Us, sin ningún problema, cabrón. Que se eche a live y apagamos las luces y nos vamos, ¿no, pon qué? No, no va a pasar, pero va a estar ahí, va a salir el solo y con una perrita acústica, güey. Mira, güey, que nos anuncie en este remake. Ah, perro, Legend of Dragon. Ah, puto. Legend of Dragon. Ahorita te va a decir el F.I., no, así estamos bien. No, 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 te va a decir el Oscar. Pero el que el señor no es panza el dragón es Legend of Dragon. Oye, pero no estamos en nada y nada de Xbox, entonces no espero nada, no debo de esperar nada. No, Ivano, nada, güey. A mí me agüita. Lo que sí sería bomba es que digan Halo Infinite Ale, tal fecha. Me agüita porque yo quiero que la gente sienta que tenga en tienda consola en el CD, o sea, yo lo siento, güey, pero mucho allá afuera no, y eso a mí sí me preocupa. Va a haber algo, va a haber algo de Xbox, Mark My Words, algo chido de Xbox. Ojalá que siga. Hellblade, algo de Halo, Halo no creo, pero algo de Hellblade o algo del... Oye, estamos muy temprano para hablar del siguiente de Gears, que ya no sé en qué número van, te digo, porque... Ivano ya está pidiendo el remake del 5. No, 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 no. A Gears ahorita, los de Epic andan trabajando en su multijugador, que dejarles estable en consolas de nueva generación. No, es de Coalition. De Coalition, sí, Epic, perdón. Sí, desde el 4, ¿no? Desde el 4 ya es como... Sí, y acuérdense que recientemente el director, que no me acuerdo cómo se llama, se fue a Activision a hacer Diablo 3. Entonces, ahorita no, güey, nada de... Sí, no, ahorita yo no creo. Oigan, también hubo una noticia importante, que tu compa Jason Schreiber, yo vi la nota de él, que el CEO de Bioware y uno de los otros directores pesados renunciaron a la verga, güey. Yo nomás digo, puto EA, destruyendo todo lo que amamos. Güey, este, trae un cagadero EA con Bioware, güey. Como que Bioware dijo, ¿pa' qué nos dejamos comprar con estos culeros que no nos dejan hacer lo que queremos y nos forzan a hacer cosas que nomás ellos piensan que van a pegar? Este, oigan, otra cosa yo quería decirles rápidamente ya para irnos. Este, ¿ninguno le va a entrar a Phoenix Rising Immortal? Ya cuando estén en paz. Pero, fíjate, güey, me voy a aumentar el comentario... No, güey, yo me voy a aumentar el comentario más troll, güey. Es mame, no lo pienso en realidad, pero ahí va el comentario troll del show. ¿Pa' qué, güey, si ya salió Breath of the Wild en el 2017, güey? La neta sí, sí, fíjense, yo tampoco no quiero subirme a ese mame de hate, pero la neta sí es una copia, tal cual. O sea, siento que no está mal decirlo. Creo que hay gente que quiere eso, güey. Hay gente que quiere más Breath of the Wild y lo puede encontrar en este inmortal juego. Yo lo que, las reseñas, los comentarios de la gente que sí lo está jugando... Son positivos. No me atrevo a hablar mal de él porque yo no lo tengo ni lo pienso jugar pronto. Son positivos, pero siempre es la comparación, ¿no? Y te dicen, no, pues Ubisoft intentó hacer su propio Zelda y está bueno y esto está chido y está divertido. Son positivos, pero finalmente cuando la comparación es directa te dicen, pero pues Breath of the Wild es superior. Entonces yo personalmente es cuando digo, no me voy a gastar 1700 bolas. Es que es eso, es el precio. No es superior, güey. Lo bueno es que los juegos de Ubisoft a los dos meses ya valen mil dólares. El de Watch Dogs que ya cuesta como 500 pesos. El de Watch Dogs Legion, perdón. ¿Cuál dos meses me fui largo? 15, 22 días. Oigan, que por cierto, hablando ahorita de bajas de precios, el de Yakuza Like a Dragon estuvo en 800 en Amazon. Y es un buen juego. Estuve tentado, estuve tentado, pero no me van a llegar esos audífonos que trae el punk. Son los pulses. A ver, déjenme abierto tres comentarios de todo lo que estoy diciendo. De referente al Phoenix, a mí no me llama la atención. Es raro que yo defienda a Nintendo, pero a pesar de que es una consola inferior, yo sigo viendo Breath of the Wild y me parece que es un juego muy hermoso. Y cuando veo a esta madre, a mí no me gustó el arte, güey, porque se siente como Breath of the Wild botlet y no me late, güey. Entonces, no, yo no. Se siente punk como Breath of the Wild fablesco, güey. Sí, como que lo hicieron en el tianguis. No me llama la atención. Se me hizo el diseño, güey. Esa es una... Puto, yo soy tianguero, puto. No, con respeto. Dos, este, yo no me pude aguantar, Lefz, este, porque no sabía que tuvo ahí algo que ver Yohihori y ya lo compré, güey. El Like a Dragon. Estoy esperando a que me llegue, güey. Este... Ah, es que el vato, el protagonista... Le mama, ¿no? Es un güey que le mama a Dragon Quest. Sí, salen los créditos este güey. Todo el tiempo está hablando de Dragon Quest. Sí, entonces no me aguanté. Y de hecho, este, tal vez le dé gusto a Julio. Bueno, como no tengo nada para jugar en el Series X, me lo compré para el Xbox justamente. Ah. Para poder usarlo, güey. Yo también lo hubiera comprado en Xbox. Y por último... Mira, baja ese, baja ese que Lefz recomendó, güey. Ya está. Yakuza la Dragon es una exclusiva ahorita en el X10 de Xbox. Sí. La versión de Play 5 sale hasta el otro año. Hasta marzo, güey. Ese que tiene, si van a la versión de Xbox. Ah, mira, mira, pues ahí me quedan como 80 gigas porque los otros 700 están en juegos que no he puesto, hijo de su pibito. No trae DLC, ¿verdad? No, güey. No es la versión completa ni la de Next Gen. No, pues es para clavar al fan, que si te hagas fan y digas, güey, quiero más y les pagues el DLC, perro. Oye, güey, y déjenme les platico, aunque no me hayan preguntado. Este, ya después que Lefz les dé la reseña. Tengo dos o tres días usando estas madres, güey. Este, ya los probé tanto en el Play como en el Xbox. Y estoy bastante impresionado de manera positiva, güey, porque me cotorreaba con un compi y me decía, ¿qué pedo, güey? Y le dije, güey, hay sonidos que por más que tenga el home theater calibrado, no me daba cuenta que existían. Ya lo probé con otros audífonos del celular. Se escucha muy chingón, güey. O sea, auténticamente, también la música. De hecho, ayer estaba jugando, me desvelé jugando Gears 5 en el Series X. No, qué cabrón se escucha cuando estás cerruchando a los hijos de la chingada. Entonces, este... Pero ya le hace falta un remake, ¿no? O sea, huevo. Muy chingón. Y aunque no nos preguntó Lefz que estamos jugando, yo voy a hacer mi comercial antes de irnos. Sí, dale, dale. Ayer empecé, güey, la campaña de Black Ops Cold War con estas mamadas, güey. Y con el pinche... Diles, punk, el link de Amazon está en la descripción. Por favor. Se lo dice su amigo punk, cómprenlos. Oye, Julio, pero sí. Si quieres tener estos audífonos, por favor da click en el link que aparece aquí abajo. No, güey. Pinche Ivano, güey. Es que Ivano me tiene sacado de pedo que no las compré. Güey, jugar ese pinche Black Ops con estas madres y ese control... Está fuera de este puto mundo, güey. Neta, está bien perro estas mamadas Lefz. Qué bueno que los compraste. Jueguen Black Ops, güey. O si no, luego se los presto. Está perrísimo, güey. A mí está el 10-11, me llegan. Tú que iban a... Ahorita te mando... Los cancelaste, ¿verdad? No los compraste. Te mando mi dirección, punk, para que me lo prestes. Sí. Ándale. Oye, ¿te llegó Devil My Cry? No me ha llegado. No, no, no. ¿Sabe por qué será, güey? No me ha llegado mi juego de regalo. Ya que le saque el platino. Ya que le saque el platino. Que lo baje en Game Pass. Ahí lo veo compre y compre este güey. No está en Game Pass, ya lo quitaron. Ahí lo veo compre y compre cosas, punk, pero no me ha mandado mi juego por pasarse aquí. Tenemos que hacer... Es que la banda dice, los juegos que llegan a Game Pass, pero nunca te dicen los que se van. Sí. No, pues sí está acá, bro. Devil My Cry ya lo quitaron, antes de que saliera la última edición lo quitaron. Por lo mismo, por lo mismo. Vámonos, pues, hermanos, porque ya... Hay que decir los que se van también. Ya se hambre acá en mi rancho. Ya hay que preparar la carnita para el rato. Sí, no, ya se hambre. Ivano, te quiero lo más positivo que nunca has estado en tu vida. Por favor, por favor. Si marchamos a León, si la gente cuando vea esto ya le ganamos a León, vamos a ser campeones, güey. Si no, pues nada más ríense un rato de leps que tenía esperanzas. Un sábado a las 10 de la mañana. Cabrón. ¿Cómo te la pasaste, Ivano? Muy bien, güey. Muy bien, muy chido. Fíjate que ahora sí que... La neta, sí quisiera que Xbox anunciara algo ya. Algo, güey. Dame algo. Dame algo que no sea Game Pass. O sea, sí está chido Game Pass, güey. Lo aprecio. Aunque no lo utilice, pero me gusta descargar los juegos. Pero dame algo, güey. Pero dile, Ivano. Quiero sentir esa pinche ansiedad como ahorita yo me acuerdo con The Last of Us. Entonces, que ya quiero que salga esta madre y solo la voy a poder jugar en esta madre. ¿No? Es lo que quieres sentir. Exactamente. Esa sensación del 360 del year. Estabas esperando el 3, ¿no? Ah, güey, güey. Ya va a salir. ¿Te gustó o no la campaña? Estabas emocionado. Bueno, a mí sí me gustó en lo personal. Sí, sí. Cabrones, lo que yo quiero que ustedes que tienen Xbox Series X bajen Doom Eternal. Jueguenlo y nos platican, cabrón. Ya, ya lo bajeé. No lo he podido jugar, güey. Yo lo bajeé. Ando así, mira, güey. Si yo tuviera Series X, es lo primero que voy a jugar. Ya me voy a rasurar, güey. Ya me comentó un puto que no tengo cuello. Digo, sí tengo, güey. Pero la verdad es que me lo tapa, güey. Mira, güey. Sí tengo. Hay banda que se estira el cuello con cinta, güey. Yo no sabía eso. Pero, güey, como ya tengo la barba bien larga, güey. Y hay banda que así, mira, güey. Me dice, ese puto no tiene cuello, güey. Como tortura, güey. Oye, a ver, pásame ese tip de estirarse el cuello con cinta, güey. Hay banda que le mama el cuello, güey, güey. A mí tanto que me caga, güey. Hay gente que le mama el cuello, güey, cabrón. Para que se le vea el cuello. ¿Pon qué? ¿Cómo te la pasaste, hermano? Güey, poca madre, güey. Cuídense mucho. Espero, disfruten los Game Awards. Y, Ivano, por favor, positivismo, güey. Positivismo, güey. O sea, entiende que este pedo es como la pinche Genki Dama, güey. O sea, todos con las manos arriba, güey. Así, para que gane el rebaño, cabrón. Por eso traigo la del tri, güey. Para que piensen. Si me rifo hoy, directito al tri, güey. Que piensen ahí los de la chiva, güey. Ivano, yo sé que vas a publicar foto hoy de la comida. Quiero que se vea tu camisa de fondo del rebaño, por favor. Con eso me despido. Claro, güey, claro. Ivano, y cada que falla en un pase, si dices, híjole de la verga, qué pendejo. Pero, no hay pedo. Ya los traemos. Vamos a tener otra. La palabra clave va a ser Alvarito Morales. Ándale, acuérdate de ese güey cagazón. Amigos, pues gracias por seguir el We're the Far Show. Ya terminé la reseña de Demon's Souls. Estoy terminando la de Miles Morales. En algún punto de la semana van a estar ahí. Gracias por verla, por sus comentarios, por dejar su like. Neta, es mucha chinga para que no la vean. No mamen. Vayan a verla, por favor. Y si llegaron hasta aquí y no le han dado like al video, no mamen, cabrones, no mamen. No mamen. No mamen. Sí, o sea, ya nos lo dijimos al principio, ¿no? Pero si está bien. O dislike, Shura. Si llegaron aquí, o dislike, no hay pedo. O ahí póngale, no, también pendejos. Play está bien culero. Xbox tiene mejores exclusiones. Arriba león, póngale, no hay pedo. Arriba la América. También, nos aguitamos. Bueno. El meón. Vámonos, mis leones. Vámonos, amigos. Este fue el We're the Far Show. Nos vemos la próxima semana. Pásenla chido en los Game Awards. Ya estaremos platicando el próximo sábado de los ganadores. Seguro va a haber hate a uno u otro lado. Entonces, usted, pásenla chido con botana y pisto y a todo arro. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.